Cuelgan las piñas doradas a la orilla del camino Mira bien las hondonadas y el cielo color de vino En Veracruz, en Veracruz En Veracruz el paisaje tiene puertas y veredas Aquí termina tu viaje, porque si te vas te quedas En Veracruz el paisaje tiene trancas y corrales Si te regalo el pasaje, tu cocinas los tamales Cuando un becerro se baña, en los ojos de un caballo Sube un loco a la cucaña y llueve en flores de mayo En Veracruz En Veracruz, en Veracruz el paisaje tiene lirios y pantanos En lo fresco del follaje, todos se lavan las manos En Veracruz, en Veracruz el paisaje tiene dunas y pinares O te olvidas de tu traje O te encueran en los bares Vuelan sobre la laguna, mosquitos y gavilanes No te cambio por la laguna, mosquitos y gavilanes Con tu faldita de holanes Coge el trillo, coge el trillo, coge el trillo Coge el trillo, coge el trillo, coge el trillo, coge el trillo Música En Veracruz el paisaje, en Veracruz En Veracruz el paisaje, en Veracruz Árbol del palo mulato, cañaveral encendido Si me abandonas te mato, ya lo sabe tu marido En Veracruz el paisaje, en Veracruz En Veracruz el paisaje, en Veracruz En Veracruz el paisaje, tiene mil hierbas de olor No hay jarocho que se raje, cuando aparece el amor En Veracruz el paisaje, en Veracruz